Mi pregunta será, ¿terminará el DLC después del asedio? Hostia, qué guapo, ¿eh? Muy buenas, Newell. A ver, seguimos camino. Vamos a la marca. Perfecto. La verdad es que es un nombre bastante interesante. No sé en qué pensaban los padres al ponerle ese nombre, sinceramente. Oh, mira qué hermoso esto. Madre mía, qué lugar más bonito. Vamos, pero no te pares, Sardinilla. Ve más rápido. A mí no me vayas lento, ¿eh? Me estreso si vas lento. ¡Sigfried, el asesino y su horda pagana marchan contra las puertas de Paris! ¡El conde Eudes convocan a los guerreros leales en la isla de la Cité! Este niño, este niño, hostia, le pagan bien, ¿eh? A pesar de que hay un puto vikingo de 35 años, todo cacha, dándole hachazo, el pibe los esquiva y sigue dando la noticia. Este pibe me cae bien. Este pibe me cae bien. A ver, el atalaya está ahí de arriba. Ah, sí. Justamente es en el teatro. ¡Escuchad, escuchad! ¡Sigfried, el asesino y su horda pagana marchan contra las puertas de Paris! ¡El conde Eudes convocan a los guerreros leales en la isla de la Cité! ¡Pero él sigue dando la noticia! ¡Hijo de puta, loco! ¡Hostia! ¿Saltará aquí Eibor? Aquí, yo creo que salta aquí. ¿Tú crees que salta? ¡Su puta madre! ¡Qué poca fe tenía! ¡Ese... ¡No te caigas! ¡Qué putada! Vale, el de abajo creo que no lo vio. Menos mal. Bueno, ¿me llevo el ópalo? ¿Me llevo esto? Somos la atalaya. Y vamos a ver una obra hermosa de teatro. ¡Vamos! Pues... Me imagino que sí, carazos. Supongo que... Que le daremos caña. Yo tengo fe. Primero hay que esperar a que salga y... Y ver un poquito más en profundidad cómo va. Pero vamos, yo... Fe... Tengo. Se ve interesante. ¡Cocó! Como no me va a dejar un asesinato desde aquí. Pero... Mira, si yo le doy a saltar... Te aseguro que llego más lejos que eso. ¿Por qué no me deja asesinarlo desde aquí? Ven por culo. A ver, ¿dónde está, gordito? ¿Qué ves, vieja amiga? Ah, bueno. Joder, debería ser fácil... Bueno, 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 bueno. Y cómo sabía que... Alto. Cabrón. El puto sentido arácnido del soldado. Sabía que... Una hacha iba a ser lanzada hacia su persona, niño. Está jugando, eh. Pero qué grande, loco. Se dio la vuelta antes. ¿Cómo podemos, los simples mortales, pedir la grandeza de un rey? ¿Por su altura? ¿Por su peso? ¡Escuchad, escuchad! ¡Uf, el loco! Yo sé que no hay que cargarse a esta gente, pero... Así me siento más tranquilo. Tío, no me deja matarlo desde aquí, loco. A ver, tampoco... ¿Por qué? ¿Por qué están tan pegados? Bueno, que no me deja asesinarlo. Mira, que les den por culo. Están ahí muy junticos. Hola, buenos días. Buenas noches. Sus palabras dirán si es... Detrás del escenario... Puede que Carlos se ocu... Pues por aquí estará. Hombre, de reojo, no. El tío estaba de espaldas. Sí, demonio. ¿Y qué? ¿Qué hace con los niños? Buah, la secta, chaval. Los estrella contra las piedras. No. No, no, no. Solo es ese pagano. Corrompido por Lucifer. Buah. El mortal de todos modos. Dijo el de la secta. Carlos, he oído dos voces. ¿Quién más está aquí? Nadie. Solo yo. Y esta débil criatura humana. Calum. Perdóname. Hablar con seres que no existen. Abre la puerta a los que lo hacen. Yo lo sé bien. Te puedo asegurar que mi demonio existe. Como mi dios. Bueno, bueno el chiste, Carlitos. Venga, ahora vamos al grano. Mátame. Conviérteme en rey mártir. Eso es lo que debería hacer por haberme la jugado con el asunto de la reina. Así no conseguirías lo que quieres. Paz y carta blanca en Inglaterra. ¿No es así? ¿Y por qué no lo envenenamos? Así, pues la gente dirá, bueno, pues se murió por gordo, por un infarto, porque está gordo. Y no es rey mártir, simplemente un rey gordo que murió por gordo. Gracias, Carazor, por probarlo conmigo. ¿Qué? Yo no lo voy a decir eso al gordo. No, no, no. Evita una matanza. Solo tú puedes salvar a tu pueblo de la cólera de Siegfried. Hombre, no le digas eso. Si el mundo fuera tan simple, el pan brotaría de los árboles. Hostia, estaría guay. Eudes es un gran hombre. ¿Tienes hambre? ¿Tú debajo de un árbol? Como un bocadillo. Todos mis nobles vienen con demandas. Mentalidad de gordo. Igual que el papa. Y que los griegos, los eslavos, los sajones, los sarracenos. Igual que tú, nórdico. Tú demandas tierras, rehenes, tributos. A veces lo mejor es no hacer nada en absoluto. Hostia, el tío grande. ¿Creías que tus enemigos se mataran entre sí? Dejaré que mis enemigos tiñan los verdes campos de Dios con roja sangre de infieles. Mientras el devoto Carlos reza por la paz. Es que tú no quieres nada. Bocadillos. Magdalenas. Ahora sabes que me importa un comino, esa tierra baldía que llamo esposa. Pero tu hijo, Bernard. Mi único heredero. Tráeme al príncipe sano y salvo. Y consideraré el mérito de tu oferta. De lo contrario, vete. ¿Quieres que lo traiga a un teatro mugriento en el que hablas a solas en la oscuridad? La verdad es que es perturbador. No. Preséntame a mi hijo en el campo de batalla. Ante todos mis hombres y vasallos. ¿Por qué esperar? Es preciso que mis nobles me vean obtener algo de los nórdicos. Hasta que llegue ese día, ahí tienes la puerta. Insisto. No le hagas caso. Que siempre pasa lo que no queremos que pase. Nunca llegamos a un acuerdo. Si es honrado o un vulgar comedor. Siempre nos traicionan. Amigo. Por culo. Pero bueno, no sé. Eibor sigue ahí empeñado. ¿Tiene fe en la humanidad? No la tengas, tío. Hazme caso. No la tengas. Por algo los partidos nazis están de moda últimamente, tío. A ver. Tenemos que hablar con toca. Yo pensaba que íbamos ahí directamente por el príncipe. Pero veo que no. Sería también una falta de respeto a la pobre reina que me enseñó... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué? Bueno, bueno, bueno. ¿Pero cómo qué caer yo? ¿Qué yo no he hecho nada? ¡Tú racistas de mierda, loco! ¡Racistas! ¿Pero yo no he hecho nada? Culpable de ser atractivo. Eso sí. Eso no es un delito, ¿no? ¿No? ¡No! ¡Ay, por no! ¡Bueno! Tremenda hostia. Perfecto, Fernando. Nos vemos. Gracias por pasarte por aquí. Cuidado que estoy bien emocionado, ¿eh? Ay, la flecha en los pies. Cuánto daño han hecho los aventureros, ¿verdad? ¿Qué, tú vas a venir o voy yo? Va, voy yo. Brutal, ¿eh? Me encanta. Bueno, pues por racistas... ¡Hostia, que quedan dos! ¡Bueno! En toda la boca, Julio. Ahora, piso todos los huevos. ¿Ya está? ¿Estos contentos? Bueno. Tiene necesidad había de que esta gente muriera. Ninguna. A ver, toca. Vamos, vamos a hablar tú y yo. Parece que no te disgusta la cerveza. ¿Cuánto has bebido? Menos de la necesaria para aguantar a estos escaldos francos. Pero dime, ¿firmará Carlos la tregua? Ni siquiera nos recibirá hasta que le entreguemos a su hijo, Bernard. Pero no tenemos al niño bastardo. No, pero yo sé dónde lo llevó la reina. Donde los apestados, al sur de la ciudad. Reuniré a mis Zaynes y los haremos rehenes. Capturar al príncipe no es honroso. Pero debemos tenerlo vigilado de todas formas. Sede uno con vista aguda y paso discreto. Pierre. Sabia elección. Bien. Un paso más cerca de cruzar la muralla e incendiar una ciudad. Sí. Y no lo deseamos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Nos vemos en el campamento, toca. De los huevos. Muy buenas, Shogu. Bienvenido. Llevamos una horita y diez minutos aproximadamente por aquí. Anda, mira. Joder, pan. Mucho. No le diría no a un bocadillo, sinceramente. Porque donde yo vivo son las once de la noche. Yo no sé nada, Julio. Y ver este pan tan hermoso, porque es un pan bonito. Es un pan que tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Bien. Bien, vale. Eso es un... Ah, vale. Vale, 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 vale. 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 Es un burro. Porque por un momento así lo vi y dije yo, hostia. Qué perro más grande, ¿no? Es un burro. Creo que nunca había visto un burro en este juego, ¿eh? Qué tal, burrito. Es un burro, ¿no? Hola. Hola, burrito. O burrita. Me recuerda a mi sardinilla. Mira. Qué bien se ve, ¿verdad? A ver. Mira. Tranquilo, tranquilo. No te va a comer. Que no te va a comer. Que no te va a comer. Ahora para comparar. Lo que se parece, vamos. Tiene un aire. A ver. Ve a los suburbios. Vamos a los suburbios. Me gusta ese mundillo de los suburbios. Pero para ir a los suburbios, mejor usamos el viaje rápido. Se viene lluvia, ¿eh? Pedazo de nube esa. Está cargadita, cargadita de agua. Que no le diría yo no, la verdad. Una buena lluvia así por la noche, mientras está durmiendo, refrescando todo. Está guay. Hashtag arriba el frío, abajo el calor, coño. Vale, ya nos hemos codeado con la gente de los suburbios. No es la primera vez que estamos por aquí. Venga, a ver, a ver. ¿Con quién te peleas, Eibor? Tienes mucho odio en tu interior. A ver, ¿quién apoya el hashtag? ¿Quién apoya el hashtag de Arriba el Frío? Eso cuesta conmigo. Premio. Venid todos a solazaros con las sabias palabras de consuelo de mi esposa. Premio. Sus finas agudezas nos calentarán este infierno. Sus chanzas nos aliviarán. Esa contrabandista me debe vino. Me dice, vigílame... Disculpa, amigo. Te he oído hablar de una contrabandista llamada Nolwen. Así es. Esa maldita ladrona me prometió una jarra de vino por vigilar su almacén. Ah, ¿y dónde está su almacén? Está hacia el este, por ahí. Tiene pintada una cruz de la peste. Gracias, amigo. Deberías dormir un poco antes de volver a hacer tu guardia. De acuerdo. Buena idea. Hombre, a lo mejor no era su guarida. Simplemente era en plan, mira, vigila mi guarida. Y en realidad se iba a meter ahí a robar, ¿no? ¡Dame mi vino! Pero bueno, tenemos una pista. Muy buenas, Dean. Bienvenido. Su almacén está en los barrios inundados. Despliega las alas, Sinio. Todo esto está inundado, ¿eh? Todo esto está hecho una mierda. Vale, no. Esto está inundado, inundado. Vale, ahora sí. Hostia, madre mía. Tener esto delante de la casa, ¿eh? Qué mal rollo. No contaban con mi músculo. O sí. Verga. Vale, pues... Segunda opción. Comida, hierbas, vendajes... ¿Para quién será todo esto? Puntas de flecha, piedras de afilar, contrabando destinado a la il de la cité. La contrabandista debe conocer bien la isla. No contaban con mi astucia. El perro me está siguiendo, ¿eh? ¡Ey, perrete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. Veo que la reina conoce a la contrabandista. Quizás Ricarda me ayude a encontrar a Norwen. Roa, tú, Ricarda. Que tócate los huevos, ¿no? Que vaya nombre también, ¿no? Ricarda, toca... También había otra que se llamaba... Eufya, eufaya. ¿Qué es? La pronunciación era rarísimo. Pero rara... Pero súper rara. Vale, por aquí está... Está Ricarda. Préstame tus ojos. Hombre, si seguimos visitando lugares... Pues a lo mejor toca España, ¿dín? ¿Quién sabe? Recemos con las palabras de nuestro Salvador. La paz os dejo. Mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Un monstruo pagano que trae armas al suelo consagrado. Un amigo de confianza. Buena gente. No rompáis la paz de nuestra iglesia. ¿Cómo confiar en un diablo pagano? ¿Cuántos has matado? Amigos, recordad. Cuando el buen samaritano vio al hombre herido, tuvo compasión de él y vendó sus heridas. ¿Había fuego ahí volando? Una reina muy atareada. Alguien debe atender a los que caen en el combate. Eso lo hizo la peste, no la guerra. La guerra engendra la peste, Eivor. No estoy dispuesta a volver con Carlos, si has venido por eso. No. Busco a una bretona que vive en este barrio, llamada Nolwen. La conozco. ¡El fuego! Una mujer de mala reputación. Aunque no sin talento. Para quien pueda pagar. Dicen que consigue pasar mercancía y mensajes tras la muralla y los guardias. Sí. Entonces, ¿para qué necesita su ayuda? He suplicado tregua a ambas partes, sin éxito. Pero seguiré intentándolo. Pero Siegfried del Matafrancos lidera este ejército, no tú. Se venga de nosotros, una ciudad tras otra. Porque los francos mataron a su hermano. ¿Cuántos nórdicos han de morir para que Siegfried vengue a un hombre? ¿Tiene que morir su sobrina? ¿Y tú? No puedo detener a todo un ejército. Los dos bandos deben razonar y pactar. Ah, son ratas. Son ratas, no es fuego. Me salvaste la vida. Y debo dar el primer paso. Confío en ti, mi buen samaritano. Gracias, Ricardo. Te debo una. De verdad. Entonces, ¿dónde está la bretona? Ah, eso no lo sé. Viene de visita de vez en cuando. Yo lo sé. Sé llegar al escondite de Norwen. Deja que le enseñe a Eivor. De la boca de los niños. De acuerdo. Pero vuelve rápido, osito. Pues no debería verse así, Shogu, la verdad. Exactamente. No debería. Se resaltan cuando uso la vista del águila o del cuervo. Deja la contrabandista. Ayer me fui de aventuras y la seguí. Pero me vio y me saludó con la mano. Lo sentí un poco tonto. Ya, ya voy. Espera, espera, espera. ¿Qué? Atraer a la persona. No, 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 no. Creo que puedo aspirar a algo mejor. Ah, por aquí ya había estado antes. Gracias, Bernard. Vuelve con la reina. Diviértete, Eivor. Que me divierta. Espero que tengamos más aventuras pronto. Me voy a meter en unas cloacas, bro. ¿Qué voy a hacer aquí que me vaya a divertir? Vale, no darle a eso. A ver, encuentra algo que está en la... Vale, ¿y dónde están? Por aquí. Yo no tengo llave de esto, ¿no? ¿Dónde está la tía? Mira, por allí hay un premio. Pero no veo nada en plan... Ah, por allí. Ya, ya, ya lo vi. ¡Anda! ¿Necesito ayuda a la dama? No creo que la necesite, pero bueno. Yo hago mi entrada épica. ¡Atácame, atácame! Vale, espérate. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Que quiero quedar bien delante de ella. No, otra vez, otra vez, otra, otra. Que estoy, estoy... A ver, como... Venga, venga, esquivada. No quería hacer esto, pero venga. Venga, quiero quedar bien. Estoy un poco oxidado. No quería hacer eso. Quiero hacer una parada perfecta. ¡Hostia! Ah, hola. Soy Eivor. De la villa oculta de la hoja. Bueno, buscaremos otra forma de que me pagues. Alabado sea Dios. Agradezco tu certeza y oportuna espada, pero tengo que irme. No, espera. No, espera. Soy amigo de Ricarda, la reina de Francia. Y yo estoy casada con el papa. Así reine largos años. Dicen que puedes atravesar las murallas. Necesito tu ayuda. No soy un fantasma. Solo soy una sencilla trovadora bretona extraviada. Eres una contrabandista. Lo sabe todo París. Hasta el joven príncipe lo sabe. Y necesito tu ayuda. Pongamos que sepa algo al respecto. ¿Qué sacas tú de todo esto? Bueno, no le voy a pagar. Aunque son 50, es una mierda. Voy a usar mi carisma. Ahora te digo el motivo, Sobu. Mi amiga Toca quiere su collar de vuelta. Eso dijo. Aquí tienes su cadena. Dile que me encontrará en Nantes cuando esto haya terminado. Toca, recibirá tu mensaje. Bien está saberlo. ¿Qué se te ofrece, nórdico? Busco un punto débil en las murallas. ¿Hay algún túnel o puertas secretos? Algo por el estilo. Para nada. No es tan sencillo. Los francos tienen clausurada la ciudad. Pero esta llave abre la puerta del puente. ¿Del puente? ¿Del puente? Al puente puedo llegar desde fuera. Lo que me vendría bien es una forma de derruirlo. Un pajarito me ha dicho que los cimientos del puente están en un estado deplorable. Ya veo. Y si conseguimos tirarlo abajo, los dracar podrían rodear la ciudad. Esto no te lo he dicho yo. Hasta más ver. Tuve que desactivarlos para este directo, Sobu, porque... Digamos que la cámara de los filtros... Este puente no puede andar lejos. Y la cámara normal son dos cámaras distintas. Entonces, si abro el programa con el que retransmito, con el que grabo, se pone la cámara normal. No la de los filtros. Y para activarla, digamos que tengo que primero abrir la cámara de los filtros y después el programa. Tiene que ser en ese orden. Y yo abrí el programa y me puse a retransmitir sin darme cuenta. Así que tuve que desactivarlos para este directo, por desgracia. Pero después lo activo. No te preocupes. Todavía no estoy acostumbrado a tener que abrir como tres programas para que funcionen los filtros, los sonidos. Es una movida que te cagas. La verdad. Pero me tengo que acostumbrar. La contrabandista tenía razón. Unas vasijas de grasa y este puente se caerá solo. Dejaré las vasijas por aquí para echar abajo el puente luego, durante el asedio. Me parece bien. Me parece bien aquí yo dejar esto. Muy bien. Vale, vale. Vamos por ahí. Perfecto. A ver, cogemos, cogemos. No tengo fe en que salte desde ahí, ¿verdad? A ver, si yo veo la... Espérate. No, no, no. No hay posibilidad de vuelta atrás, tío. Si no podíamos volver, ¿para qué bajas? No voy a ningún lado. A ver, si yo sé que la idea es ir por ahí. Si yo lo sé. Si no te digo yo que no. Si yo saberlo, lo sé. Lo que no tengo fe yo es que Eivor llegue saltando de aquí, ¿no? Ah, mira. Le dio por bajar, ¿eh? No. Ah, mira. Por eso no quería bajar. Porque nada, pero la caja no nada. Y no podemos ir con caja en mano. Pero Eivor, me cago en tu madre. Tienes que llegar, cabrón. Es que no hay otra forma, Julio. Tienes que llegar. Ve, ve. Si es que a veces el hombre salta más de lo que uno espera. Vaya a examinar el ejército nórdico yo solo. Bro. ¿Qué tengo yo que ver? Eh, no deberías estar aquí abajo. Yo tampoco, si te soy sincero. Deberíamos matarnos. Sabemos que estábamos en otro sitio. Exacto. Total, estamos perdidos. Efectivamente. Tal vez consiga atravesarlo si muevo algo. Me parece bien. Vamos a ver si pueden retener la ciudad sin su estimado cuento. Bastardos. Eso. Tú hablas mal de tu ciudad, de tu rey. Que ya verás tú lo que va a pasar dentro de un rato, amigo. Oye, yo creo que salía más factible. Venir en plan normal. Por aquí. Coger una caja de esta y ponerla aquí. Pero bueno, que lo mismo es. ¿Dónde tengo que poner esta caja? Ahí, ¿no? No me jodas que no llevo. Ah, pero bueno, no importa, ¿no? Porque salto hasta allí y... Bueno, no, sí que importa. Me cago en 10. Sí que importa. Importa y mucho, tío. Necesito que esto esté aquí porque si no... Nanay de la China. Menos mal que el respawn de las cajas es infinito, ¿eh? Ojalá fuera dinero. Y si pudiera transferir a la vida real. ¡Oh! Dios mío. ¡Qué hermosas palabras! La trampa para el asedio de la isla ya está tendida. Será mejor que vuelva con el resto. Vale, regresemos. Vale. Subimos de nivel, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el árbol de habilidades de arriba que nos estaba gustando bastante. A ver, por aquí, por aquí. A ver. ¿Qué es esto? Corazón de Idún. Uy, au. Le está pegando, ¿eh? Y eso duele. A ver. Recurre a la vitalidad de Idún. Regenera pasivamente la pérdida de salud. Resiente con un breve... Retardo. Ah, mira. Está bien, coño. Esto no está bien, pero bueno, me permite acceder a estas tres cosas que sí me interesan. Vale, vamos por aquí. La oscuridad antes del alba. Creo que deberíamos marcar la misión. Vale, ya me sale marcada. Con eso nos tenemos que consolar los pobres. Las cosas como son. Ah, está el ágil y... Madre, que te parió, cabrona. Solo me siento vivo, ¿eh? Tú, ¿dónde está en Siegfried y Toca? Ah, la batalla debe de estar cerca. Ha venido el cuervo para darse un festín. Tu lengua es afilada, amiga. Pero el idioma que hablaremos mañana es más antiguo que las palabras. El destino ya sabe a quién se va a llevar. Lo repetiré. ¿Dónde están los demás? Ah, trayendo más catapultas para el ataque de mañana. Puedes esperar. Eso haré. Pero en otro lado. Sí, sí, mejor lejos de esta monger. Qué mal me cae, ¿eh? Muy buenas, Cali. Nos vamos a echar una siestecita aquí. Debajo de este arbolito. Con una hoguera que yo no sé quién la hizo. Pero oye, un like pa' él. Se lo curro fleje. Unas manzanitas me dejó aquí. Puto amo. Puto amo. Odín viene a verme. Y ante otra ciudad extraña. ¿Cuándo se tornaron nuestras vidas en una saga, Sinin? Sí, yo también lo sé. El día en que murieron madre y padre. El conde Eudes no atiende a razones. Y a Carlos le gusta demasiado jugar. No puedo dejar a mi pueblo en sus manos. La reina sí que es de fiar, pero no tiene poder suficiente. Mi lugar es este. Con Siegfried y Toca. Pase lo que pase. Bueno, sí, estaría mejor una tiendecita, pero bueno. No soy un vikingo muy exigente. Con unas manzanitas, un vaso de hidromiel y una hoguera. Eso significa que todo está listo y que no hay vuelta atrás. ¿Por qué te preocupas? Vas a conseguir más espadas. Sé defenderme de otros guerreros en el campo de combate. Pero esto es una ciudad. Habrá llamas. ¿Se refiere al animal? Mañana lucharemos como guerreros, no como asesinos despiadados. ¿Por qué habrán llamas? Ah, Eivor el Parlanchín. ¿A quién has dado tan alegremente tu palabra sobre el resultado de mi batalla? Los dioses me han escuchado. Me basta con eso. ¿Y si digo que reduzcamos la ciudad a cenizas y que sus niños serán pasto de los cuervos? ¿Qué respondes? Tranquilo, bro. Tranquilo. Te diría que cuidado con quien alimenta a los cuervos. No vayas a ser tú. Eivor no siente esas palabras. Calla, toca. Deja que el Parlanchín hable. Vamos. Repíteme cómo seré pasto de los cuervos. Mi espada hablará por mí mañana y a mis enemigos. No he venido a luchar contigo todavía. Todavía. ¡Bien! ¡Bien! Mantén ese fuego encendido toda la noche. Llegada el alba será la chispa de nuestra venganza. Será mejor que me eche un rato. ¿Cómo lo haces, Eivor? Me refiero a dormir antes del combate. Es fácil. Recuerdo cada instante del asesinato de mi madre. Y luego, cada palabra que me ha dicho el padre de todo. Por último, pienso en este mundo beligerante. Y en el siguiente. El salón de los prodigios eternos. Solo entonces puedo descansar. Joder. Yo no podría descansar, ¿eh? Le da muchas vueltas a las cosas. Sí, exactamente, Shogu. O sea, da igual lo que elijamos. No va a cambiar nada. O sea, o el cambio no va a ser tan... importante. Por lo menos a mí no me parece. Es más, la respuesta que me dio el tío a lo que yo le dije no me pareció muy... que tuviera que ver. ¿Quién va a morir? El niño, ¿no? Bueno, si va a morir el niño... Pero a mí... Vamos, a mí me respeta. Hoy, guerreros, tomaremos la ciudad, la saquearemos y la reduciremos a escombros. Y esta noche, amigos, lo festejaremos en el palacio de Eudes o en el salón de Odín con las que eligen a los caídos. ¡Es la hora del honor! ¡Es la hora de la gloria! ¡Suuu! Ha sido nominado, Siegfried. ¡El día de la venganza! Se supone que era el hermano diciéndole Bro, gracias. O la fría muerte diciéndole nos vemos después. ¡Escudos! ¡Estamos dentro! ¡El patrón es de Harry Potter! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡No! Ahí está. ¿Quién es el rey de la gloria? El señor es poderoso y firme en el combate. Vamos a pelear con eso, de verdad. Ha entrenado mis manos para la guerra para que puedan sostener esta cruz de oro y no me rendiré. ¡Sha-am! Valiente, Sieg, dame el don de la victoria. Odín, préstame tu yelmo admirable. ¿Lol? Vidar, alimenta mi sed de mi boca. Van ir y Esir aplastad estas murallas. ¡Soy las puertas de París! ¡Vamos! ¡Oh, puta madre! 470. ¡Poder 470! A ver, a ver, a ver. Estamos procesando que aquí pone poder sugerido 200. Pero... que me saca un porronazo de poder, ¿eh? Y que yo no estoy fino filipino. oye, ¿puedo hacerle esto? Sí, pues. ¡Stans en toda la boca! ¡Hostia! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Hostias! Le prendió fuego como si esto fuera un boss de aquí del... del Dark Souls. Dios de mal. ¡Ide. Por el otro lado. ¿Dónde vas tú, calvo? No te me vas a escapar. Guapetón. Lucha limpio. Yo lucho limpio. Yo me baño antes de la pelea, ¿eh? El que huela a pozo eres tú Ven acá, deja La espada quieta que te gusta Prenderle fuego y no ¿Te gusta el acoso? ¿Te gusta, eh? Para vosotros, pecadores Menudo combo aquí, ¿eh? Las puertas han caído La ciudad es nuestra Matadlos a todos Pues ahora suscribirse al canal de Adai, ¿no? Y no nos olvidemos que todavía falta Ryan Gosling ¿Qué importa que te vean o no? Mira tú, que da igual ahora mismo Vale, son muertos Se supone que tengo que seguirla Perdón, me adelanté Venga, vamos Yo te sigo Quieto, vale ¿Dónde están? Estos muertos Son todos nórdicos Ah, vale Cuidado con las flechas Bueno, no nos lo van a poner fácil, ¿no? Wow Un efecto dramático ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Tipiedad! ¿Vamos? Son demasiado ¿Vamos? ¡Sigfried! ¡Debemos retirarnos! ¡Reflex! ¡Luchad contra mí, cobardes! ¡Hala! Bueno, se lo merecía Nos están masacrando ¡Replegaos! 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 Una retirada táctica Tenemos la ciudad Pero no la mansión Los dioses me lleven He caído en la trampa de Eudes Como un cervato Valor, Siegfried La batalla es una diosa veleidosa La cosa empeora, tío Los vigías dicen Que el cura guerrero Ese... Godlin Sí Está reuniendo A muchos francos al este En esa iglesia Maldita sea Nos van a aplastar aquí mismo ¿Qué hacemos? Podríamos alcanzar la iglesia Con las catapultas Pero no tenemos como apuntar Podríamos encender balizas En las torres Eso daría a las catapultas Algo a lo que apuntar Sí Haz eso Me encargaré de los heridos Y alertaré a las catapultas Antes de volver contigo Bien Y yo acabaré con Godlin El cura guerrero Antes de que organice a los francos Bien Quiero acabar con ese calma ¡Date prisa, Eivor! Hay que iluminar las torres Vamos, toca Te toca Venga Vamos Tú delante Venga, tú delante Venga, sigue 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 Toca Toca Me estás tocando los huevos Camina ya Camina Es que la tengo que seguir Eh Ah, bueno, pues ya está Hostias Vamos a darle un poco más de distancia Para no chocarme con ella Hay que saltar ahí Trepa por las torres Ah, va Venga, guay Mejor, mejor Así llego yo antes Porque esta tía Me desesperaba un poquito La primera torre ya está Por la segunda ¿Por la segunda? ¿Cuál es la segunda aquella? Venga De puta madre Venga Vamos 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 Aquí y ahora Por supuesto SOWU Está seguro que lo metió en el gamepad directamente Así que claro, claro Au, que me quemo Vamos Cuidado con ese gran fuego Cuidado a ver si me voy a quemar Que estoy yo dentro del fuego Oh Las puertas han caído A la carga O sea que le suban el sueldo Al que acaba de lanzar Esa catapulta, eh Qué puntería Asesina al obispo Ryan Gosling Gosling es el obispo de París Que se está arengando A los defensores De la Ile de la Cité Para lanzar un contraataque decisivo Matarlo apagará El deseo de luchar De los defensores Tercer asesinato Especial S поэтому Os defensores Audi Serena Los defensores Todos los defensores Cada enz cum Especial Un exil